Se acerca el estreno de Doctor Strange y el multiverso de la locura y con ello la venta de los coleccionables de cine Y algunos de ustedes tienen dudas respecto a lo que va a vender Cinemex de estos promocionales De Cinépolis no tanto porque ellos ya vendieron sus coleccionables desde hace como un par de semanas Que por cierto hablando de Cinépolis vamos a estar en el estreno este 4 de mayo o en el preestreno en Cinépolis de Tecama Ahí en el Power Center Ahí voy a estar grabando el video del preestreno en ese Cinépolis para ver como está el ambiente Si hay alguno que haga cosplay, como se pone la venta de los coleccionables, las reacciones al principio y al final de la película Ahí en Cinépolis de Tecama Power Center vamos a estar en este preestreno de Doctor Strange Pero Cinemex no ha vendido todavía de manera oficial nada y aquí en la pestaña de comunidad les pregunté que dudas tenían al respecto Y les voy a contestar sus preguntas en general viendo lo que ustedes comentaron ahí en la pestañita sobre estos coleccionables de Cinemex que se van a vender para el estreno de Doctor Strange Ahora si viene lo chido Es verdad que hay que comprar un boleto de cine para comprar los coleccionables La respuesta es no, no les pueden condicionar la venta de estos promocionales con un boleto, una entrada a cualquier película o a esta de Doctor Strange Esto ya lo han preguntado anteriormente hasta con Spider-Man No Way Home Porque en unos poquitos cines me dijeron que les condicionaban la venta de los vasos comprando un boleto de Spider-Man Y la verdad es que no, no deben de hacer eso Incluso en una página de un Cinemex local les contestaron lo mismo Que no pueden condicionar la venta de los coleccionables con un boleto de cine Es decir que si ustedes quieren ir al cine nada más a comprar sus vasos o su cubeta sin entrar a ver ninguna película Pueden hacerlo, lleguen directamente a Dulcería, preguntan que es lo que hay, cuanto cuesta y todo eso, los pagan Y ya listo, no tienen que enseñar ningún boleto Yo sé que muchos de los que nos siguen aquí en la página ya lo saben pero hay algunos cuantos que no Y pues ahí está la info, no tienen que comprar ningún boleto para poder comprar estos coleccionables Ustedes pueden ir nada más por sus vasitos o su palomera o lo que vayan a comprar sin necesidad de comprar un boleto de cine ¿Hay un combo que tenga todos los coleccionables? La respuesta es que no exactamente Hay varios combos, ustedes se pueden acomodar con el que más les gusta Hay un combo que se llama Combo Amigos del Multiverso ¿Qué mamada? Ese combo tiene los 4 vasos coleccionables con refresco incluido más 2 palomitas grandes No en la cubeta, es así en el cartoncito, en el normal Ese está en 469 pesos, les conviene si quieren comprar los 4 vasos para que no los compren solos porque solitos cuestan 159 Entonces este combo, el de Amigos del Multiverso, les conviene por si solo quieren los 4 vasos coleccionables Pero si ustedes también quieren la cubeta promocional pueden comprar el combo que se llama Doctor Strange Porque este combo tiene 2 vasos coleccionables más la cubeta coleccionable Obviamente con refresco y palomitas incluidas por 299 pesos, 300 pesos pues Pueden comprar 2 veces este combo y serían 600 pesos Tendrían los 4 vasos y 2 cubetas Ese es el que creo que les conviene si quieren comprar los 4 vasos y una palomera Se estarían llevando una palomera de más pero creo que no estaría de sobra esta palomera Porque si por ejemplo compran ese combo de Amigos del Multiverso que tiene los 4 vasos sin palomera Les cuesta 470 pesos y después quieren comprar la palomera solita cuesta 140 Les saldrían poco más de 600 Sin embargo con este combo Doctor Strange que tiene 2 vasos coleccionables y la cubeta coleccionable Les conviene porque se llevan los 4 vasos y 2 palomeras Aunque les sobre una pero creo que no está de más Es verdad que van a ser pocas piezas He estado preguntando a algunos cuantos gerentes de Cinemex Y me han comentado que si les están llegando pocas piezas Y eso que son cines grandes Hay un cine en el que nada más les llegaron 100 piezas Y eso es poco en relación a lo que antes les mandaban para películas anteriores Así que pónganse abusados Lleguen temprano Fórmense Y de aquí surge otra pregunta que fue la que más me estuvieron poniendo ahí en la pestaña de comunidad Y es sobre a qué hora van a vender los coleccionables Si va a ser desde que se abren los cines o desde que empiezan las primeras funciones Que es desde las 7 de la tarde Y la respuesta es que sí es desde que empiezan las primeras funciones O sea desde las 7 o quizás un poquito antes ya los empiecen a vender Si ustedes van temprano cuando abren el cine pues no se los van a vender Esto también ya se lo pregunté a varios que trabajan ahí en Cinemex Y me contestaron lo mismo Que ellos tienen autorizado venderlos desde las primeras funciones De Doctor Strange y el multiverso de la locura Obviamente esto también depende de cada cine No forzosamente todos respetan esa regla Puede que ustedes vayan a alguno que otro y les digan Sí te lo vendo ahí está En cuanto abran el cine pero eso no es seguro La orden que tienen ellos es de venderlos desde las 7 de la tarde por decirlo así O quizás un poquito antes Así que tomen sus debidas precauciones para que no se queden sin promocionales Ya sabrán ustedes a qué hora pueden llegar a formarse para comprar los vasos Ya los repito la venta de estos coleccionables es en el preestreno O sea este miércoles 4 de mayo Desde que empiezan las primeras funciones O sea en la tarde como desde las 6 y media o 7 7 y media más o menos Así que ahí está el dato para que se pongan abusados Rosy me agrada este chico Si tienen dudas de cómo son estos coleccionables Y quieren verlos más a detalle Tengo una review Se las dejo aquí en pantallas finales Ahí échenlo un vistazo y chequenlo ustedes mismos Nos vemos hasta la siguiente Chau